En la sede de la Capilla San Pedro de la Caleta Caramucho, se dieron cita a los pobladores que llegaron con sus mascotas al servicio de vacunas antirrábicas y desparasitarias que ofreció de forma gratuita el canil municipal. Los dueños de mascotas beneficiados agradecieron la gestión del gobierno comunal que lidera el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Muy buena porque nosotros no tenemos tiempo para llevarlo aquí. Es una gran cosa que vengan acá a atender a Rimerito. Muy agradecido porque son cosas que no están a nuestro alcance. Me parece bien porque así los perros acá no se sienten tan abandonados y tienen como un respaldo, o sea, tienen en pocas palabras un carnet, un papel que lo respalde para que tengan su atención. No, bueno, es que hacía falta que venieran. Mi gatito ya tiene parásitos cerrados y a uno le cuesta ir para aquí. Y acá hay hartos problemas con animales, pues entonces se ve bueno que vengan a ver a los animalitos, que a la gente son personas comunes, hay que cuidarlos. No, mire, interesante porque los perros hoy en día andan en la calle dando vueltas, más en estos lugares que son extremos. Y lo bueno es que se preocupen de ellos, que no los dejen solitos, que la reproducción, que es interesante la reproducción de ellos no sea tan masiva. Eso sí, los habitantes de esta popular caleta denunciaron que hay personas que se deshacen de perros y gatos abandonándolos a su suerte. Mi opinión es que la gente que venga a botar a los perros acá en la caleta es mala porque igual los perros necesitan tener un hogar. Y más o menos, mi perrita la Kira, ellas la vinieron a dejar acá porque ya los de Iquique, los dueños que tenían ellas antes, no querían tener un hogar allá en Iquique porque eran muy grandes y tal cosa. Pero el otro día vinieron a botar unos perritos, unos chiquititos y no sé, quizás se los llevaron o no sé qué onda, qué pasaría en ese aspecto. Lo único que podemos denunciar es el abandono de los animalitos que hacen desde Iquique hasta estos sectores. La caleta la están ocupando como un lugar de acopio de animales, llegan desde Iquique, de cualquier lugar, llegan y dejan los perros botados acá, perros vagos. Entonces es la idea que no hagan eso, nosotros vamos a estar atentos y en cualquier situación vamos a informar a la autoridad y vamos a registrar patentes de quién viene a hacerlo porque acá es un lugar de trabajadores y todos queremos estar tranquilos también porque los perros vagos a veces muerden a las personas y producen perjuicios. Así que es importante que la comunidad también entienda y que nosotros también somos personas y también deben respetar a nosotros, indiferente que somos caletas, pero también somos seres humanos. El otro día vinieron a botar dos perritos que los tiene una vecina y yo creo que es bastante irresponsable ya de las personas para lo que están haciendo. Igual estos perritos nos vinieron a dejar, los vinieron a dejar aquí y nosotros nos hicimos cargo de ellos, pero la iniciativa de venir a ver a los perritos y todo eso es muy buena. En tanto que la veterinaria del Canil Municipal, María José Quevira, detalló la labor que se realizó en la caleta y adelantó que en unas semanas más retornarán a realizar cirugías. Bueno, estamos hoy enfocándonos en la vacuna antirrábica, el antiparasitario y también inscribiendo a personas porque en un par de semanas más vamos a hacer un operativo de esterilización en el lugar que va a incluir hembras y machos. Claro, vamos a venir, al igual que lo hemos hecho en años anteriores, a esterilizar aquí en la Junta, ya que para la gente es mucho más fácil que nosotros nos acerquemos al lugar que ellos viajaran hacia el Canil. Por eso siempre lo hacemos así. La importancia del trabajo que realizó el personal del Calil Municipal aquí en la caleta Caramucho. Fue el informe de Freddy Corbalán y Rodolfo Aguirre. Adelante en Estudios. ¡Gracias!